¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasa a mi luz? No te hice nada. Si no hubiera tenido la amabilidad de darte la mitad de la cama. Toda la cama es mía. Puedo abrazar cualquier muñeca que quiera. ¡Um, um! ¿Se ve bien? ¿Todavía lees? Voy a darme una ducha. Ah. Me dijo que me diera una ducha. Es una pista para mí. ¿Vienes conmigo o no? Déjame esperar. Y me llamó Gamberro Apestoso. En realidad. Nunca volveré a creer ninguna pista. A menos que sea una marca famosa, nunca tomaré la iniciativa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tal jugar a las casitas? Estoy organizando cosas. Listo para encontrar un trozo de jade. ¿Qué clase de zanahoria es esta? Tu especialidad local de la montaña Longgeacheu. Este es un producto nativo de las montañas Kunlun, el Ginseng Guanyan. Cualquier bigote puede ayudarte con tus habilidades para fijar. Cuando llegue el momento, te enseñaré una serie de técnicas de cultivo. Puedes cooperar con el juicio. Ya basta, si es tan fácil aumentar tu poder. Esos antiguos maestros de artes marciales. La fuerza del gran maestro no será tan fuerte. Por extraño que parezca. ¿Qué es esto? Este es mi discípulo mayor Xiaotians. La muestra más alta del Palacio Killing que me dieron. Se dice que puede movilizar todo el poder del Palacio Killing. Yo no dije eso. Realmente necesitas cambiar tu hábito de fanfarronear. De lo contrario, tarde o temprano, el desastre saldrá de tu boca. Kirin Hall es la institución oficial más alta del edificio. Xiaoxan Shen es la persona más poderosa de Daxia. Pero puedes usarlo para presumir. Al principio pensé que estábamos todos casados. Le pedí a Kuan Yu que te grabara una serie de gestos para protegerte. Oye, no esperaba que me creyeras tanto. Ya no estoy interesado. ¿También tienes habilidades para tallar jade? Lo veo también. Oye, olvídalo. Como máximo te encontraré la marca Kuan Yu. El resto depende de tu desempeño. Hola, abuelo. Ah, está bien. Lo entiendo. Iré allí ahora. El abuelo nos pidió que fuéramos a su casa. Oh, tú, puedes limpiar estos trapos más tarde. Me cambiaré de ropa cuando salga. Papá y abuelo. ¿Por qué me llamas para que vaya? Audi Tayun está aquí. Siéntate. Ayer nos hablaste de la bestia malvada Yang Jingting. Después de las malas noticias. Tu abuelo, Yang Jingting y su hijo han sido expulsados de la casa. El abuelo sigue siendo valiente. Si al padre y al hijo se les permite continuar en la familia Yang. Tarde o temprano habrá problemas mayores. ¿Cuál es el punto de ser valiente? El abuelo encontró algo difícil. Necesito traerlos a ustedes dos aquí para discutirlo. La familia Sao celebrará mañana una feria de inversiones. Elige un socio en Jinjae. Danos la diligencia y el ahorro de la familia Yang. Oye, eso es realmente interesante. Lo que pasó ayer fue obvio. La familia Sao quiere anexar la feria de inversiones de nuestra familia Yang. Solo me temo que el mercado se dirige al banquete Red Gate de nuestra familia Yang. ¿Quieres decir que no vamos? Así es, no iremos. De hecho, la familia Sang está llena de cosas monstruosas. Pero nuestra familia Sang no tenía ningún plan desde el principio. Cooperar con ellos. Entonces, si no puedes permitirte el lujo de ofendernos, evítalos. Debemos ir a esta feria de inversiones. ¿Sabes que esto es obviamente una fiesta de luz roja? Saber. ¿Pero crees que el problema se solucionará si no vas? Sang tiene razón. Dado que la familia Sao envió una invitación. No nos deja ningún margen para negarnos en absoluto. Incluso si no quieres ir, tienes que ir. Iré allí en persona mañana. Maestro, que descanse bien en casa. Mañana iré a conocer a la familia Sao. Chen Sanye me espera. Escuché que el anciano de la familia Sao, Shao Buxi, buscando un gran avance en retirada. Sí. Una vez que atraviese Baodan, entrará en el reino innato. Existe un poder mágico que puede reunir la energía de las venas del dragón. Sanye. Definitivamente se convertirá en el maestro nacional de Daxia para entonces. Además, hay muchos grandes maestros Song en la familia Sao. Esta familia Sao realmente será incomparable en el mundo. Creo que Sanye está en contra de la familia Sao. Papa muy hostil. Las montañas y los ríos son para nuestra familia Yang. Solo aquellos que son hostiles a la familia Sao. Me entendiste mal. Eso no fue lo que quise decir. Supongo que es solo nuestra situación actual con él. Es muy peligroso. En realidad no lo creo. Vi con mis propios ojos los infinitos poderes sobrenaturales de montañas y ríos. Creo que él está ahí. Incluso la familia Sao nunca será su oponente. Está bien. Vayamos juntos mañana. No podemos dejar que las montañas y los ríos lo enfrenten solos. Chen Sanye. Chen Sanye. Espera un momento. Ayer dijiste cosas malas sobre la familia Sao. Si mañana voy a la feria de inversiones. Es como enviar a alguien a la puerta. No puedes ser impulsivo. Este es un plan a largo plazo. La familia Sao realmente quiere ser tan fuerte como dices. Te importan mucho mis palabras. Incluso si me escondo en casa. También podrán encontrar una puerta para recoger personas en cualquier momento. ¿Y no puedes tener algo de fe en mí? Puedo manejar este tipo de escena pequeña. Tienes que estar muy preocupado. Ven conmigo mañana. No seas impulsivo cuando entres más tarde. Todo depende de mis ojos. ¿Qué buscas mientras te hablo? Estoy mirando el Feng Shui. De hecho, es el mejor hotel de Kingai. Buen Feng Shui. Adecuado para enterrar personas. En realidad no estás aquí para matar gente, ¿verdad? No te preocupes. Soy un ciudadano respetuoso de la ley. Solo mato animales. Eso será bueno. Busquemos un pequeño rincón para instalar una pequeña transparencia. Bueno, río Engshan. Esta es la feria de inversiones de la familia Sao. ¿Qué calificaciones tienes como mago? Por favor déjame entrar. Este pariente de la familia Yang. Eres un desperdicio de la familia Yang. El orden no es el que calificaste para entrar. Sal de aquí rápido. El lugar donde entró mi esposo, Yang Guan Yun, debido a su arduo trabajo y ahorro. Reglas de combinación ¿Por qué lo estás alejando? Pero obviamente has sido expulsado de la familia Yang. ¿Por qué te da tanta vergüenza entrar al lugar bajo la bandera de la familia Yang? Yang Haiyue. ¿Crees que deberías expulsarme de la familia Yang? Estás muy orgulloso. Lloraste la última vez. En cuanto a cómo entré. Diles quién soy. El hermano Ping ahora pertenece al grupo Sao. Presidente de la nueva filial Junting Group. También es la persona a cargo de los preparativos de esta feria de inversiones de la familia Sao. San Sané. ¿Crees que eres un perdedor? ¿Tiene el hermano Ping derecho a pedirle que salga? Si quieres quedarte aquí y ver mundo, no es imposible. Eso es todo. ¿Qué tal? ¿Por qué? Dame la fruta para comer. Permanecer. Parece que la cara está hinchada. La energía también se ha ido. Señor Chen, la familia Sao no vino ayer y usted me golpeó. La gente de la familia Sao vino hoy y todavía me golpeaste. ¿No vino aquí en vano la gente de la familia Sao? Vicepresidente Wang, alguien está causando problemas aquí. Trae a alguien aquí rápidamente. Estamos aquí por invitación. No busques problemas. Lo que quiera que hagas hoy. Dejarte morir sin un lugar de entierro. Da un paso atrás hacia el mar. No es necesario que lo enfrentemos de frente en el vasto cielo. Nadie en este mundo puede hacerme dar un paso atrás. No te preocupes. Estoy aquí. El cielo no se caerá. ¿Qué está pasando con el señor Xia? Presidente Wang. Es esta persona. Esta es la persona que está causando problemas aquí. Él también me golpeó. Presidente Wang. Usted, por favor, mátelo rápidamente. Eres de la familia Sao, ¿verdad? Soy un socio leal de la familia Sao. También es el vicepresidente de la asociación Tianlong. Este hotel está a cargo de mi Tianlong Club. Chico, ¿sabes que causar problemas aquí equivale a buscar la muerte? Vicepresidente Wang, deje de perder el tiempo. La última vez, tu presidente, dragón. Incluso le di a mi marido una tarjeta de presentación. Cortar un poco. ¿Qué calificaciones tienes para obtener la tarjeta de presentación de nuestro presidente? Oye, ¿por qué no paralizas estas manos y pies y los tiras? Estoy aquí para ajustar cuentas con tu familia Sao. Por el bien del dragón que guarda la estatua de piedra de la ciudad. Te daré la oportunidad de desaparecer. Resulta que es un alentador. Dije, ¿cómo puedes ser tan arrogante? Entonces te destruiré yo mismo hoy. Déjate saber lo que significa ser injusto. Eh. ¿Por qué quieres hacer esto por este yerno? ¿Vas en contra de nuestra sociedad Tianlong? El vicepresidente Wang Sanye es el yerno de nuestra familia Yang. No una especie de yerno. No puedo controlar eso. Hoy ofendió con acento agudo a la sociedad Tianlong. Hay que darle una lección. Wang Kinian. Mi familia Yang tampoco es un kaki suave al que se pueda pellizcar. No vayas demasiado lejos. Bufido. Entonces hoy os mostraré un poco más. Estoy seguro de que me comeré a este tipo. Jesús no puede retenerlo. Dije. Si Long Shoucheng dijera esto. Podría recordar. Eres solo un vicepresidente de distrito. No tienes derecho a ser tan arrogante. Bonita. Yang Guañao es desinteresado. ¿Cómo se atreve a hablarle groseramente al vicepresidente Wang? Decirte. Ten cuidado. Hoy te destruiré. Bastardo. Yo soy tu abuelo. Tú eres mi abuelo. ¿Por qué todavía quieres pegarme? Te digo. Ahora soy miembro del segundo joven maestro Shao. Toca un pelo en mi cabeza. Levanté tus cenizas. Esta bestia no filial. Mátalos rápidamente. Buen trabajo, general. De hecho, ayudó a Chen Sanye a luchar contra nuestra sociedad Tianlong. Vete al infierno con él. Long Shoucheng no se atrevió a gritar o matar frente a mí. Solo porque te atreves a ser tan presuntuoso delante de mí. Deja de gritar aquí. No. ¿Qué has estado haciendo bajo tierra durante tantos años? Presidente, presidente. Presidente. Oh, presidente. Míreme cuando me golpean. Alguien quiere ir en contra de nuestra sociedad Tianlong. Muéveme, vicepresidente del Tianlong Club. Simplemente no me dé el dragón que guarda la ciudad, ¿verdad? El cuadro se convertirá en cenizas. Fue su presidente quien me ganó. Esto, 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 señor Chen, señor Chen. Presidente. ¿Qué estás haciendo? Vamos, vamos. Yo te ayudaré. Levántate y habla. El suelo está frío. ¿Qué me acabas de decir? No escuché claramente. El señor Chen no entendió bien. Gran malentendido. No digas que quieres luchar contra la sociedad Sirius. Incluso si me dejas liberar la sociedad Sirius, no tengo ningún problema con ello. Wu Shou Chen. ¿Por qué el cerdo tiene tanto miedo a las heridas? Fue así la última vez también. Este dragón que custodia la ciudad hará lo que diga Chen Sanye. Y también le dio a Chen Sanye una tarjeta sin nombre. Ella dijo que quería agradecerle por no matarlo. La gente bajo tu mando grita, golpea y mata. Esto no es un malentendido. Déjame esto a mí. Oye, ¿cuántos años tiene Lao Wang? Arrastra a esta perra ciega fuera de aquí. Romperle las piernas. Capitán, apúrate y perdona tu vida. No soy tan bueno como Tianlong en Tiger Bow. No soy tan bueno como Tianlong en Tiger Bow. ¿Podría el abuelo ser así? Chen Sanye, ¿qué tipo de truco fatal tiene Longzhou City en su mano? No. Un hombre fuerte como Longzhou Cheng con un espejo explosivo de medio paso. No hay amenaza de que nadie se aproveche de ello. Ja ja ja, estás pensando demasiado complicado. Sanye es una figura parecida a un hada. No importa cuán fuerte sea Longzhou Cheng, nunca será su oponente. ¿Cómo puede ser? ¿Cuántos años tiene Chen Sanye? Incluso más poderoso que Dragon Warding de City. Señor Chen, Zhang Yuntin, ¿este perro? ¿Las cosas te faltan el respeto? También le rompí las piernas. Lu Cheng, déjame decirte que ahora soy de la familia Shao. Si te atreves a tocarme, la familia Shao no te dejará ir. Si fueras el segundo joven maestro de la familia Shao, puede que haya algunos monumentos para ti. Lástima. Eres solo un perro a su lado. ¿Crees que lo necesita para un perro? ¿Y me estoy rompiendo la piel? Hazme esto. El segundo joven maestro Shao está aquí. Él, él, él no te dejará ir. Llegó Shao Wei Ying, presidente del grupo responsable del accidente. No es solo la fortaleza de las principales acciones. Hay tantos maestros y grandes maestros desde el principio. Tang Shañe, ahora estás muerto. Solo abre los ojos y mira bien. ¿Cómo te metí en mi mente? La existencia divina pisa bajo los pies. Papá, ¿qué estás haciendo? Bai Yun, por favor deja de hablar primero. Shañe, por favor dame una respuesta precisa sobre este asunto hoy. Suegro, no te preocupes. Tengo todo. Está bien, te creo. Envías a la dama de regreso. No recibiré la bala. Vamos, quiero quedarme y afrontarlo contigo. No eres un bailarín. Quédate aquí. Todavía tenemos que resolverlo. Shao Eping, no te preocupes. No dejaré que seas viuda tan joven. Entonces debes prestar atención a la seguridad. Y tú. Te espero en casa. Vámonos rápido y enviemos a la dama de regreso. Ve rápido. Si quieres irte, ¿me lo has pedido? Recupera a esa mujer por mí. Campeón, camina rápido.